ok guys, vamonos, ya andamos medio cansaditos, pero si ya, ya quitamos la madera, ya quitamos todo aquí, todo lo podrido, como pueden mirar, ya quitamos todo aquí, ahorita vamos a poner este, se pueden mirar ahí, ahí abajo, ahí tenemos la madera nueva, a ver si la miran por acá, así, pero ya tenemos ahí, ya quitamos lo que más se pudo, lo más podrido, este, entonces vamos a poner, ay, adiós, pues madera de la buena, aquí ya tengo un 4x4, se lo vamos a poner aquí, aquí desde la renta en Texas, adiós, ah, 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 si ahí vamos a sentar este en nuestro playbook, el nuevo playbook y ahorita pues vamos a poner aquí más palos, pues aquí ya tengo unos que corte ahorita, porque aquí ya se os correció, ok, vamos a meter este aquí, vamos a acomodarlo, tiene que ir, pero la otra gente hizo dos por cuatro si de pino, que no bueno, tiene que usar esas, pressure treaty, madera curada, no está muy curada, pero, pero si está mejor, como va este, bien, no me acuerdo, despacito, me gusta todo despacito, ok, tenemos ya otro palo, otro palo, aquí tenemos otro, vamos a ponerlo aquí, como va este lado, este lado de Texas, bueno, yo puse al revés, o qué, no, se tiene que, vamos a quitar un clavo aquí, que me está haciendo chanchilla, no pues pueden mirar guys ya pusimos son 4x4 pressure trading vamos a poner plywood pero vamos a tornillar aquí con tornillos también contra el agua allá tenemos si pueden ver la otra vez que hice el baño le puse pressure trading entonces ahí nos vamos a atornillar y pues aquí ya tenemos todo no voy a bloquear aquí a poner bloques porque no los necesito si fuera a hacer otra cosa por aquí entonces si le pondría bloques aquí y pues son 4x4 estos a 16 pulgadas está super macizo para gordos unos 200 300 libras y con eso ya vamos a poner plywood luego ya del plywood vamos a como se llama vamos a poner papel papel paper liner o algún tipo de papel o plástico o algo para la humedad que no penetre hacia abajo y si penetra pues ahí tenemos cemento y la madera pues es contra el agua de modo que vayan a lavar el baño todos los días con agua pues ya saben guys aquí andamos no nos vamos te voy a atornillar esto de aquí y para cortar mi este como se llama el plywood les voy a enseñar ya que tenga el plywood puesto pero ahorita son los layers joices puntales o algo así no sé como se llama ahorita vamos guys vamos por el otro muchas gracias bueno si no ahorita vengo para agarrar si queremos un poquito más de tiempo vamos a atornillar ahorita ahí tengo a a mi chalán aquí tan deseoso y pues aquí traigo tornillos también tornillos para para la humedad y todo van a ser para el plywood y por ahí tengo una cajita so ahí vengo guys no se vayan ok guys vámonos ay adiós pues ahorita vamos a tornillales aquí por donde tiene que por donde tiene que ir no tiene batería vales ay dios pero acá tenemos una nuevecita esta dice que está que está llena para ver si es cierto aquí en el capulín la espanta háblos es que la tenía en la luz ay lo quiero muy fuerte ok ahí está es aquí tiene que subir los tornillos para que el pliego no quede así volando tan tan feo que no quede encimado nomás volverás 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 había traído una punta grande larga ay dios ya me la robaron no puede ser no la miran por ahí no pues díganme pues no se no se no se la encena merguales bueno que no sale no la miran por ahí ahorita voy por otra ya saben bueno me dicen de la orilla más otro barrote le dijimos que más o menos y que este igual que se divide a todo el chico ahora ha 16 sol hay tacos la 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 Se vamos a atornillar ahí, vamos a atornillar ahí, algo así que me caigo. Adiós, estoy diciendo que cuidadito, cuidadito, adiós. No miro, no miro. Está muy, muy incómodo, ¿vale? Se fue como, como agua, agua, agua. No, 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 no. Ya saben, vamos paso por paso, despacito. Y pues, ya atornillamos o vamos a figurar para el plago. El plago lo vamos a meter aquí abajo del liner. Porque esto es un plástico liner que va hasta el otro lado del baño. Viene, es para proteger todo. Ok, gracias, hoy estamos preparando para el plago. Ok, saludos a todos y vámonos. Muchas gracias. Bye, bye.